La comunidad rural del municipio de la Jagua de Ibirico en el Cesar se ha enfrentado a múltiples desafíos para poder comercializar los productos que nacen de su tierra y que se cultivan con esmero y dedicación. La falta de vías terciarias que permitieran la conectividad entre veredas y lugares urbanos estratégicos afectaba el desarrollo socioeconómico de los agricultores y la calidad de vida de los pobladores. Conociendo esta situación y apoyándonos en las mesas de trabajo que mantenemos de forma permanente con la comunidad y las autoridades locales para identificar proyectos que puedan mejorar la vida de nuestras comunidades vecinas, en el Grupo Prodeco nos propusimos cambiar esta realidad por una mejor. Así nació el proyecto Mejoramiento de vías en zonas rurales en el municipio de la Jagua de Ibirico, con el cual el Grupo Prodeco, a través del mecanismo de obras por impuestos, invirtió 3.500 millones de pesos en el diseño y construcción de placa huella en cuatro tramos de vías para conectar las veredas en zona alta de la serranía del Perijá con el municipio de la Jagua de Ibirico. El proyecto se desarrolló en una de las denominadas zonas más afectadas por el conflicto SOMAC, definida por el Gobierno Nacional para la ejecución del Programa de Desarrollo de Enfoque Territorial, Pedet. Esta inversión ayudará a potenciar la productividad rural, a fortalecer la comercialización de productos agrícolas y a mejorar la calidad de vida de los campesinos de la Jagua de Ibirico. Así se construyen nuevas oportunidades para todas las personas que fueron impactadas por el conflicto colombiano en el pasado. La intervención que el Grupo Prodeco tuvo en la parte de la vía que llega aquí a nuestra vereda, pues era una parte muy crítica. Sabíamos que uno en el tiempo de lluvia no podíamos subir si en la mañana llovía, había que esperar. Que primero los carros eran un desadero muy difícil para bajar los carros y cuando eran nulas también era difícil. Este es un buen ejemplo de cómo articular acciones concretas en territorios y comunidades mediante esquemas de valor compartido, pues el proyecto contó con varios actores fundamentales como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, encargada del diseño del proyecto, así como el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, encargados del acompañamiento y aprobación, además de la participación de la Alcaldía Municipal. Esta obra es importantísima porque va a dignificar el trabajo de los campesinos, va a mejorar la calidad de vida, va a permitir que estas zonas sean mucho más productivas y sobre todo va a permitir el desarrollo rural de una zona impactada por el conflicto armado colombiano. Gracias a esto, los productores agrícolas del Corregimiento de la Victoria de San Isidro, donde están las veredas La Argentina, La Esperanza, El Limón y Manizales, en la Serranía del Perija, hoy tienen una mejor calidad de vida. Pues hemos mejorado mucho porque ya ahorita mismo bajamos con más facilidad y también la gente de la vereda está sumamente agradecida de ver esta obra construida en ese tramo tan difícil que antes era y que ahorita lo vemos que pasamos lo más de bien. Accedes rápidamente a bajar los productos, no solamente el tema del café que es el monocultivo, sino los productos como el tomate, como el cilantro, como el ají y otros productos alternos que estamos bajando en estos momentos. Yo le agradezco mucho a Prodeco que mejoró mucho esta vía de La Esperanza, que ha mejorado mucho, tenemos mucho agradecimiento y queremos que ponga la mano en el corazón y siga trabajando con eso. Con una vía buena se puede decir que es cosecha segura, porque por ejemplo en esos pedazos siempre eran difíciles, entonces uno traía la cosecha y de pronto había que hacer transporte, pasar de un vehículo a otro, descargar y ahorita no, entonces en eso nos ha beneficiado mucho. Obras por Impuestos nos está permitiendo sembrar los impuestos del Grupo Prodeco en la zona de influencia donde trabajamos. En este caso en el municipio de La Agua de Villico estamos sembrando desarrollo, estamos sembrando propiedad y estamos trabajando con el gobierno colombiano por el desarrollo de esta zona rural que tanto lo necesita. Estamos muy orgullosos de poder participar en este trabajo y sobre todo de trabajar más comunadamente con las comunidades, con las autoridades en pos del desarrollo del centro minero del César. El mejoramiento de estas vías impacta positivamente la economía y productividad de estos sectores rurales al hacer más fácil y menos costoso el tránsito de sus productos para comercializarlos en las áreas urbanas del municipio. Estas son las obras que transforman vidas y que nos han permitido crear nuevas oportunidades para el futuro del César.